Bueno Maximiliano, contanos esta promoción, es masaje gratis, nos llamó la atención aquí en Carlos Paz, ¿no? Bien, sí, vinimos hace tres días ya, ya tuvimos la experiencia de venir la primera semana de enero, tuvo muy buena reputación, pudimos venir bastante. Lo que nosotros hacemos es promocionar los productos para que la gente venga y los pruebe, problemas que tengan en la espalda, si sufren de estrés o algún tipo de contractura, los prueben un ratito masaje gratis y después deciden si los quieren adquirir los productos o no. ¿Y esto de los masajes gratis ha parado la gente a hacerse...? La verdad que sí, tuvimos muy buena respuesta. Bueno, ahora como verán está el sol muy fuerte, hace que nos va de lleno a las sillas, pero sí, la verdad que es muy buena respuesta de la gente. Vemos que tienen desde columna hasta los pies y demás, ¿no? Sí, trabaja desde la cervical hasta los pies. Entonces, todos tipos de contracturas, algún tipo de pinzamiento, hernia de disco, ayuda a relajar los músculos y al mismo tiempo saca todo el ácido láctico, el tipo de masaje shiatsu. ¿Es, digamos, como nos decías, sin cargo, pero sin compromiso de compra de la gente...? Es sin cargo, pueden venir a probarlos y después si quieren lo pueden adquirir, se los llevamos a la casa o directamente acá tenemos los productos. Bien, ¿ustedes están recorriendo toda la ciudad con esto? Exactamente, fuimos, arrancamos acá en Carlos Paz, estuvimos en Altegracia, estuvimos en la Doma, en Jesús María, y ahora nos vamos a las colectividades de Altegracia. ¿La mayor demanda de gente grande? ¿Hay gente joven también? No, la mayor demanda oscila entre los 30 y los 60 años, que son la mayoría de las personas que por el trabajo o post-trabajo tienen problemas en toda la espalda, digamos. ¿Y estos aparatos desde cuánto se pueden conseguir? ¿Desde cuánto y hasta qué precio? Y oscilan entre los 5 a los 20 mil pesos. ¿Y serán facilidades de pago y demás? Hay facilidades de pago, tenemos planes largos de entre 12, ahora 12, ahora 18 cuotas, y también tenemos un sistema de venta por financiación propia.